Bienvenidos a mi canal Creaciones en Perlas Estos serán los gorritos que vamos a prender el día de hoy Le pueden hacer del color y del tamaño que ustedes deseen Este de aquí lo voy a hacer Les invito a suscribirse al canal Las personas nuevas que nos visiten Gracias por acompañarnos No olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones Cada vez que yo suba un video Y así estarán al día con las clases de Creaciones en Perlas Vamos a empezar la clase Bien, voy a tener aquí el hilo número 050 Aproximadamente 2 metros Y empiezo con el color fucsia Voy a colocar 6 Y voy a cruzar la última Formo un módulo de 6 Bajo a ahí Ahora voy a colocar en el hilo de la mano izquierda 2 Y en el hilo de la mano derecha voy a colocar 2 Luego voy a poner una Y cruzo Formo otro módulo de 6 Y voy a continuar formando módulos de 6 Hasta obtener un total de 11 Debo de tener 11 Colocamos 2 en cada lado Luego una Y cruzamos Y se forma el módulo de 6 Vamos a seguir repitiendo Vamos a hacer 8 más Para obtener los 11 Después que ya haya hecho las 11 Tengo que tener 11 en total Voy a coger El hilo que tengo al lado derecho Y voy a colocar 2 Y me voy a subir En la primera Que tengo aquí En el centro Subo el hilo Luego voy a colocar 2 En el mismo hilo que subí Que me quedaría al lado izquierdo Pongo 2 Y cruzo la última Y voy a formar ahí Un módulo De 6 Bien Ahí Voy a colocar 3 Voy a ir intercambiando los colores Voy a poner Un color un poquito menos Oscuro Pongo 3 Cruzo la última Para formar un módulo de 4 Ahí Luego voy a pasar 2 Coloco 3 Y voy a cruzar la última Ahora voy a ir formando Módulos alternados Uno de 4 Y otro de 6 Ahí 4 y 6 Luego Paso 1 Pongo 2 Y cruzo la última Paso 2 Pongo 3 Pongo 3 Pongo 3 Cruzo la última Formo un módulo de 6 Paso 1 Y formo un módulo de 4 Y formo un módulo de 4 Voy a continuar formando módulo de 6 y de 4 Así que tengo Así que tengo 4 6 4 6 Y 4 Ahora me va a tocar hacer módulo de 6 Voy a continuar así toda la vuelta Módulos de 4 y 6 Aquí ya he terminado de 6 Aquí ya he terminado de dar la vuelta con módulos de 6 y de 4 Ahora aquí para cerrar paso por 3 Pongo 2 Y voy a continuar Y voy a cruzar la última Formo un módulo de 6 Paso 1 a la derecha Pongo 3 Cruzo la última Formo módulo de 5 Paso 1 Pongo 2 Cruzo la última Y voy a formar módulo de 4 Paso 2 Paso 2 Pongo 2 Cruzo la última Formo módulo de 5 Repito módulo de 4 Voy a ir alternando los módulos Uno de 5 y uno de 4 Voy a ir alternando como les dije Aquí tenemos módulo de 5, de 4, de 5, de 4 Ahora aquí me va a tocar formar un módulo de 5 Y voy a continuar toda la vuelta Aquí ya los he alternado Módulos de 5 y 4 toda la vuelta Y ya para cerrar Tengo aquí un módulo de 6 Voy a pasar 2 Pongo 1 Y cruzo Para formar el módulo de 4 Y quede cerrada esta fila Bien, voy a pasar 1 Y voy a colocar 3 4 Voy a colocar 4 rosadas Este va a ser otro color Voy a ir cambiando Este va a ser un gorrito de varios colores Voy a pasar 2 Pongo 3 y cruzo Paso 2 Voy a colocar 3 Nuevamente Y cruzo Toda esta fila Esta vuelta La voy a ir formando Por módulos de 6 Si ustedes desean Le pueden dejar el mismo color Hacer un solo tono O le pueden ir combinando Del color que ustedes desean Paso 2 Pongo 3 Pongo 3 Cruzo la última Continúo Paso 2 Pongo 3 Pongo 3 Cruzo la última Formo módulo de 6 Repito el mismo paso Este sombrero Este sombrero va quedando grande Porque lo estoy haciendo Con perlas número 6 Si lo hacen de Menor tamaño Con una perla número 4 Les va a quedar Alrededor de 4 centímetros De tamaño Aquí ya voy a cerrar Paso por 2 Del color más oscuro Y luego por una rosa De las más claritas Y voy a colocar 2 Cruzo la última Y como pueden ver Ya he terminado Esta vuelta Solo formada De módulos de 6 Ahora voy a pasar una Voy a colocar otro color Voy a trabajar ahora con este color Como un color melón Pongo 3 Y cruzo la última Paso 2 Pongo 3 Pongo 3 Cruzo la última Y formo módulo de 6 Voy a pasar 2 Coloco 2 Cruzo la última Y formo módulo de 5 Repito este último paso Paso por 2 Voy a colocar 2 Cruzo la última Y formo módulo de 5 Voy a pasar 2 Pongo 3 Cruzo la última Para formar un módulo de 6 Paso por 2 Paso por 2 Pongo 2 Cruzo la última Formo ahí Como pueden ver Formo un módulo de 5 Ahora voy a pasar Ahora voy a pasar Por 2 Y formo Un módulo de 3 Colocando Perdón Módulo de 6 Colocando 3 Cruzo la última Voy a pasar por 3 Para cerrar esta vuelta Ahí voy a colocar Ahí voy a colocar 2 Cruzo la última Formo un módulo de 6 Voy a pasar 1 Una roja Una Y coloco 3 Y coloco 3 Cruzo la última Cruzo la última Formo un módulo de 5 Voy a pasar 1 Pongo 2 Pongo 2 Cruzo la última Formo un módulo de 4 Este último paso Lo voy a repetir 5 veces más Para formar 6 módulos de 4 Paso 1 Pongo 2 Cruzo la última Paso 1 Paso 1 Paso 1 Pongo 2 Pongo 2 Y cruzo la última Formo un módulo de 4 Nuevamente paso 2 Paso 2 Pongo 2 Pongo 2 Cruzo la última Formo un módulo de 4 Paso 1 Pongo 2 Cruzo la última Formo un módulo de 4 Paso 1 Ahora voy a hacer el último módulo Pongo un módulo de 4 Pongo 2 Y cruzo Ya tengo que añadir hilo Bueno les voy a mostrar cuantos módulos de 4 tengo Tengo un módulo de 5 Luego tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Tengo 6 Paso 2 Paso 2 con el hilo de la mano derecha Y en este mismo hilo de la mano derecha voy a colocar 2 Y voy a cruzar la última formando un módulo de 5 Ahí Subo 1 con el hilo de la mano izquierda Ahora voy a trabajar hacia la izquierda En el hilo de la mano derecha pongo 2 Paso 2 No lo de las malas Paso 3 con el hilo de la mano derecha Y en el hilo de la mano derecha Y en el hilo de la mano derecha Somos 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 en el hilo de la mano derecha cruzo la última forma un módulo de seis paso dos pongo tres en el hilo de la mano derecha cruzo la última y forma módulo de seis voy a pasar dos pongo una y cruzo formando módulo de cuatro ahora voy a trabajar hacia la derecha paso una pongo tres en el hilo de la mano izquierda paso dos hacia la derecha y voy a colocar tres cruzo la última forma un módulo de seis voy a pasar dos y voy a colocar dos formo módulo de cinco coloco en el hilo de la mano derecha tres cruzo la última y voy a formar un módulo de cuatro paso dos hacia la izquierda pongo tres en el hilo de la mano derecha cruzo la última y voy a formar módulo de seis paso dos hacia la izquierda y nuevamente voy a colocar tres cruzo la última formo módulo de seis voy a pasar una hacia la izquierda y nuevamente voy a pasar dos pongo dos y voy a cruzar la última formo módulo de cuatro paso una hacia la derecha pongo tres cruzo la última y voy a formar ahí un módulo de cinco ahora voy a pasar dos hacia la derecha voy a colocar dos cruzo la última cruzo la última formo módulo de cinco y me va a quedar ahí formado un módulo de cinco cruzo la última y me va a quedar ahí formado un módulo de cinco ahora voy a pasar por dos perlas ahí me van a quedar los hilos pase por las dos y voy a colocar dos perlas y cruzo la última ustedes lo pueden hacer como les dije del color que ustedes deseen si les gusta estos videos pueden darle like compartir para que llegue también a muchas personas más suscribirse al canal para que cada vez que yo suba videos les llegue a las notificaciones ahí pueden ver solamente pase por dos solo pase dos tengo ahí el hilo y pongo dos porque voy a colocar a formar módulo de cinco ahí me va a quedar formado ahora sí voy a pasar por tres una dos y tres voy a colocar una y cruzo me va a quedar ahí un módulo de seis si ven ya se va formando la punta voy a colocar dos y cruzo formo un módulo de tres paso una y coloco paso dos cruzo formo un módulo de cuatro paso una pongo una y cruzo paso una pongo dos y cruzo y cruzo paso una paso una pongo una y cruzo formo el módulo de tres una vez que tengo formado el módulo de tres voy a pasar una y dos pongo una y cruzo pongo una y cruzo una vez que tengo formado el módulo de tres voy a pasar en el hilo de la mano derecha pongo dos voy a pasar en el hilo de la mano derecha pongo un módulo de tres y voy a colocar dos me regreso ahí me va a quedar tres subo una pongo una y cruzo formo un módulo de tres ahora voy a pasar una y dos con el hilo de la mano izquierda ahí una vez que tengo los hilos ahí ya tengo la punta voy a colocar una perla esta es número 12 ya depende de la perla que estén utilizando como utilice el número 6 aquí voy a utilizar la número 12 y aquí utilicé mostacilla mostacilla número 2 y le puse una perla número 8 aquí en la punta y como les decía depende del color que ustedes estén utilizando el color que le quieran combinar este es un gorrito así multicolor de varios colores y termina con una perlita dorada incluso la pueden hacer un solo tono le pueden hacer aquí blanco y un solo color acá bien como les decía coloco la perla grande luego voy a colocar una pequeña para que no se regrese en el mismo hilo que puse la perla grande voy a poner la perla pequeña como hasta si ya la separo y subo y ahí ya me toca amarrar así es como les va a quedar el gorrito se lo pueden poner a cualquier muñeco desde siempre por ejemplo le entra ahí ya la acomoda le ponen nylon y está listo el gorrito se lo pueden poner incluso aquí tengo una osita lo pegamos ahí a un costado o lo ponemos arriba ya depende en donde ustedes la quieran utilizar incluso el más pequeño que hice le podemos poner ahí el Winnie Pooh el Winnie Pooh también lo encuentran en mi canal pueden usar este bueno esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado este video compartan suscríbanse comenten que yo estaré leyendo sus comentarios también y pronto les estaré subiendo otro tutorial para ustedes que continúen haciendo y aprendiendo el arte de tejer con perlas nos vemos en un próximo tutorial